Perdón, te dejé la inquietud, JJ, de la desesperanza, tanto en Venezuela como los que estamos fuera de Venezuela, porque parece que el tiempo pasa y pasa y no pasa nada. Nosotros no tenemos derecho a eso, nosotros no tenemos derecho ni a rendirnos, ni a deprimirnos, ni a parar, ni a dudar. Tampoco tenemos derecho a creer que esto ya se acabó, que esto es fácil, que esto es rápido, ni a la lloradera de, bueno, ¿y hasta cuándo? Hasta que nos pongamos de acuerdo, hasta que nos organicemos, hasta que salgamos todos, hasta que le demostremos al régimen de que ya está bueno ya. Para llegar ahí no basta solamente poner tripe y corazón, hay que poner cabeza y orden. La lucha del régimen es doblegar la voluntad de lucha tuya. Su trabajo es ese, su único trabajo. A ellos no les interesa mejorar la economía, a ellos no les importan las acciones económicas, señores, a aquellos que dicen que ahora viene una restricción porque entonces el gobierno va a su... No, el gobierno no le importa, es más, el gobierno quiere eso. Y es un libreto del G2 cubano, o de Cuba. Sí, no, y de otros, ellos aprendieron de otros lugares, de Gaddafi, de Mugavi, ellos aprenden de todo, ellos son la suma de todos los males. Pero en esa suma de todos los males, su único objetivo es permanecer en el poder y su único medio es generar esa sensación de desasosiego, de impotencia. Nosotros tenemos que luchar contra eso y el que tenga, digamos, la más mínima motivación tiene que transmitirse al otro. Y el que alguna vez la tuvo, la tiene que rescatar, y el que nunca la tuvo, la tiene que buscar, porque no podemos dejarlo. O sea, no hay que definitivamente caer en esa desesperanza, porque como tú dices, ese es el único trabajo de la gente. Hasta yo caigo. Se cae, se deprimo. Claro, en algún momento. Que pareciera que no vamos a llegar. Me siento impotente, me siento mal y tal, y eso me duró unas horas. J.J. se ha identificado, como lo dijimos en el perfil, en ser quizás el gurú más importante, por lo menos, de América Latina o del mundo, en coyunturas o en procesos electorales. Sabemos de su triunfo y hemos servido también cuando no ha triunfado. Pero sin embargo, yo quisiera preguntarle, porque hay una bicotomía. O sea, fue amigo de Uribe y es amigo de Santos, o es amigo de los dos. Diferencias entre Santos y Uribe y el acuerdo de la FARC, que ha sido tan cuestionado en muchas partes, pero que el presidente Santos lo dice hoy en un titular del Tiempo de Bogotá, a quien me suceda, le dejo un país sin la FARC. J.J. Bueno, primero yo llegué, hice, colaboré en la segunda campaña de Uribe, aunque él lo niegue, porque me pagó el partido de la U, no él. J.J. La segunda, lo niega después, cuando hay 300.000 fotos juntos. J.J. Pero trabajé en la campaña de Santos desde el partido de la U, que era el partido de Uribe. J.J. Y el partido de la U sigue siendo el partido de Santos, o sea, el que se abrió fue Uribe con Zuluaga. J.J. Yo les tengo respeto a ambos, mucha consideración a ambos. Creo que es una de esas situaciones mal manejadas de desencuentros humanos y de odios, envidias, resillas, además alimentadas por los entornos de ambos. J.J. Yo no participé en el proceso de paz. Lamento no haber participado, porque si hubiera participado, seguramente hubiera aportado cosas de las que hoy no me gustan de ese proceso. J.J. Sin embargo, bueno, la paz siempre tiene un precio y creo que es mejor paz con defectos que guerra perfecta. J.J. Ahora, fíjate, sí, sin duda, sin duda que podamos criticar el proceso definitivo, pero... J.J. Y yo le cogí mucho cariño a Colombia, trabajé 11 años en Colombia, quiero mucho a Colombia, quiero que le vaya bien a Colombia. J.J. Ahora, la posición de Colombia ante la Asamblea Nacional está... J.J. Yo estoy muy agradecido, muy agradecido y se lo he hecho saber indirectamente al presidente Santos y que no solamente tomó una posición dura de definición de dictadura, de definición de ruptura del hilo constitucional, sino que además está facilitando procesos migratorios y visas temporales para los venezolanos que están migrando. J.J. Nosotros tenemos desplazamientos forzosos, no queremos aceptar ese término y viene la crisis humanitaria... J.J. Bueno, un día se fueron 26 mil. J.J. Se traduce en eso también. J.J. Ayer yo leí un informe en Perú, entraron 157 mil venezolanos en tres meses en Perú. J.J. Una pregunta, J.J. Cuando tú asesoras a estas candidaturas, a estos partidos, ¿posteriormente al triunfo no le haces un seguimiento? Depende del caso, depende del caso, del caso de Peña Nieto que lo pude haber hecho. Te iba a preguntar por Peña Nieto. Claro, que lo pude haber hecho. Lamentablemente los ataques del gobierno, las solicitudes de extradición y toda la persecución política en el momento del régimen me obligó a asilarme. Al asilarme no podía viajar. Al no poder viajar, no puedes atender bien un país tan relevante como México. Y ahora que tengo el documento de viaje y puedo moverme y tengo el asilo, estoy retomando, digamos, mi carrera normal. Aunque también estoy muy agradecido con los clientes que decidieron volar a Miami durante estos cuatro años a recibir el servicio aquí, lo cual, imagínense, nos gusta más agradecido. J.J. Qué bueno. No sé, porque ha sido un desastre la gestión de Peña Nieto en términos generales, en términos de la opinión pública. Es que comunicar es gobernar. Muchos gobernantes no entienden que son tecnócratas o que tienen asesores tecnócratas. Que las medidas, si no son bien explicadas, antes, durante y después, la gente, por mejores, por muy buenas que sean las medidas, no las entiende. ¿A dónde va el gobierno norteamericano con relación a Venezuela? Hasta donde tenga que ir. Hasta donde tenga que ir. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Este gobierno no descarta ningún, ningún escenario. Y tampoco exageremos con el tema de Panamá. Los tiempos cambian. No comparar, pues, la noriega. Los tiempos cambian. En esa época no había drones, por ejemplo. Exacto. En esa época no había satélites espías, por ejemplo. En esa época no había un montón de cosas que hay hoy. Sí, hay hoy. ¿No te parece, JJ, que el secretario general de la OEA, Almagro, ha sido... Campeón. Yo lo identifico como un venezolano que nació en Uruguay, porque ha tenido una actitud vehemente, consecuente, de lealtad, etcétera, etcétera. La más sincera. Sí. Él es un demócrata de corazón. De corazón, de alcia. Es un hombre de izquierda, porque fue canciller de Mujica. Ahora bien, ¿no te parece que diera la impresión, en alguna oportunidad, que Almagro se desgastara? O sea, que tanto impulso, tanta retórica sana, quiero decir, pero sin concreción. No estoy seguro de eso todavía, porque es una figura distinta. Él representa otro tipo de actor. Yo siempre pienso, en general, al margen de Almagro, a quien aprecio, respeto, admiro, apoyo... Y se le agradece todo. Y se le agradezco mucho. Al margen de eso, yo creo que cualquier actor que se exponga más de la cuenta, más de lo necesario, pierde, digamos, su calidad. Exacto. La diluye, la diluye. Y no solamente pasa con Almagro, pasa con casi todos nosotros, con los actores nuestros. Sí, por eso. Mucho. Sí, diera la impresión que... México tiene una frase que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Que no lo alumbre, exacto. Hay que estar, no tanto, y hay que administrarse. Así es. Vamos a entrar a analizar en esta parte la relación chavismo-gobierno. O sea, el chavismo, no el madurismo. O sea, los desenlaces que se han visto en el chavismo, las fracturas que está recibiendo el régimen y las lealtades que tiene Maduro. Sí. Que unos dicen que son de Maduro, otros dicen que son de Diosdado, otros dicen que son de Jorge Rodríguez, pero en todo caso, de ese sector. O de la chequera. O de la chequera, así es. O de la silla. Este, ¿cómo lo evalúas tú? Esa relación de ese sector del chavismo que no se ha ido, que no milita en la oposición, pero que está disintiendo públicamente. Yo creo que nosotros tenemos la manipulación de los radicales, que son una minoría, de los enchufados, que son una minoría, sobre los radicales, que también son una minoría. O sea, unos miles, enchufadísimos, corruptos, metidos, millonarios, que usan a los que Chávez radicalizó durante estos procesos que había hacía 20 años y que todavía drenan un poquito hacia lo que era el chavismo puro, que es un chavismo ideologizado, que está en todo su derecho a pensar lo que piensa y de defender sus ideas y que ese es el chavismo que va a prevalecer. O sea, así como hoy hay, ¿cómo se llama? Presencia de peronismo en Argentina, seguramente habrá chavismo. ¿Franquismo en España? Sí, habrá chavismo después, cuando hay una transición y una democracia plena. Y eso hay que respetarlo. Al margen que aquellos que cometieron criminales en la deshumanidad, aquellos que se corrompieron, participaron en la FARC, terrorismo, etcétera y tal, tendrán que pagar. Y tendrán que pagar con debido proceso. Nosotros no podemos quitar a unos malos para poner a otros peores. Nosotros tenemos que entrar a un nivel donde la justicia sea auténtica, donde las personas se les presenten pruebas, donde tengan debido proceso. En ese contexto, yo creo que el chavismo, que es tu pregunta, cada vez está más fracturado y cada vez más secuestrado por esta masa. Lo que tú ves, lo que tú viste en la Asamblea Nacional y en su instalación y la forma como ellos aprueban las cosas, es un teatro, es un circo. Es un teatro, digamos, de foca, donde todos dicen aplaudan a lo que dijo Sutanito. Todo eso está, es un guión que lo cuadran entre tres y todos los demás son foca. Si tú ves el lenguaje corporal, que a mí me encanta analizar, ver esas cosas sin el volumen, sin sonido, y ves el lenguaje corporal de los que estaban atrás, era como que mirándose, como ¿qué está pasando aquí? Como si estuvieran ausentes, presentes pero ausentes. No entiendo, y chateando con el teléfono y la señal de costumbre, venga, y aprobado, y ni siquiera saben lo que aprobaron. Y nosotros no queremos ser más papistas que el Papa. Y cosas que pudimos hacer durante todo el año que tuvimos en la Asamblea Nacional, las quisimos hacer con todas las formalidades, las tribunas, los largos discursos, las peroratas, y al final se nos fue el año. Y nos comieron el mandado. Así es. Fíjate qué casualidad, el dictador Maduro sale todos los domingos en su programa dominical. Hoy domingo, que ha habido una rebelión del 333 y del 350 de militares dignos, no salió. ¿Qué mensaje? Bueno, primero no. Es muy grave lo que pasó hoy para ellos. Porque primero, sí pasó algo. Segundo, lo que pasó es grave. Tercero, demuestra que son frágiles. Cuarto, que no tienen control de todo. Entiendo que eso fue una escaramuza, no es una cosa que tiene la posibilidad de tumbar al gobierno hoy, pero es una señal de fragilidad y de que la resistencia armada está moviéndose hacia escenarios de mayor conflictividad. Ahí hay un parque de armas. Si estas personas llegaron a tomar el parque de armas, entonces tendremos hoy un grupo disidente armado. Es peligroso por lo demás. Para ellos. Porque además su llamado no es a la guerra civil, su llamado ni siquiera es al golpe de Estado, su llamado es a nombrar las cabezas por las cuales ellos van, que son las cabezas que ellos consideran que rompieron el hilo constitucional y que ya dieron un golpe de Estado. Entonces, no se le puede dar un golpe de Estado a un golpe de Estado. Así es. Una restitución del hilo. De la democracia del hilo constitucional. Y esa es una pregunta de fondo. ¿En qué momento deja de ser criminal el hacer un acto de este tipo frente a un régimen totalitario? Sí, habría que, hablando de derecho, porque es una interpretación de derecho, recientemente la Asamblea Nacional designó 33 magistrados, porque los nombrados con anterioridad, que fueron magistrados express, no cumplían académicamente con lo más elemental para ser magistrados. Pero, lamentablemente, toman juramento y hoy en día esas 33 familias de esos 33 magistrados, bueno, les ha cambiado su vida por completo. Cinco están en la embajada de Chile, dos han solicitado asilo en Panamá, dos están aquí en el estudio. En fin, se rompió por completo la tranquilidad familiar y mucho menos el deseo de servir a la patria, al país, a través de un tribunal supremo digno, ¿no? ¿Qué opinión te merece? No solo la individualidad de los magistrados, sino este tipo de acción, que la Asamblea Nacional Constituyente, la originaria, la legítima, juramenta a unos magistrados y ellos no pueden ejercer sus funciones. Bueno, la primera es que nosotros tenemos que estar agradecidos con estos magistrados que valientemente aceptaron esos cargos, muchos de ellos sabiendo que las consecuencias inmediatas iban a ser las que tuvieron. La segunda es que nosotros tenemos que tener nuestros propios héroes, Osvaldo. Nosotros los venezolanos tenemos un problema grave, que es que no nos gusta o no somos proclives a recordar a nuestros caídos, a nuestros inmolados, a nuestros perseguidos, a la gente que se las juega. Nosotros no podemos seguir haciendo eso. Y lo de la Corte debería ser un buen ejemplo para empezar a darle reconocimiento, espacio, vigencia, continuidad a gente que se las jugó por el país. No puede ser que simplemente porque ya se fueron nos olvidamos. Y qué bueno que se vaya. ¿Cómo olvidarnos de los cientos y tantos muertos? No, de los cientos que estamos hablando ahorita. Sí, ahorita. Venimos de hace rato, del 2014, del 2013, etc. Y de gente que murió de otra manera, como Franklin Brito, en una huelga de hambre. O de gente como el piloto, que dicen que se suicidó en una cárcel y a lo mejor lo mataron. Podemos hacer la lista de gente que ha muerto en situaciones extrañas, supuestamente a manos de la AMPA. Y ni hablemos de los que están muriendo en este momento, por falta de atención médica de alimentación. Entonces, o de la sufrimiento del exilio. Ni todos los que están adentro necesariamente están bien. Ni todos los que están afuera tampoco. La mayoría de los venezolanos que están afuera están pasando mucho trabajo. Muchas necesidades. Muchas necesidades. Yo vengo de Santo Domingo ayer y vi como venezolanos en los semáforos, vendiendo limones, vendiendo guarapuecaña, muchachos jóvenes, universitarios. Yo también creo que el exilio se tiene que organizar mejor. Y que nosotros debemos estar conectados y evitar un poco lo que pasa en Venezuela, la duplicidad de acciones, ponernos más de acuerdo, trabajar más juntos y poner las diferencias individuales al margen, la diferencia de partidos al margen, pensando más en Venezuela. Nos quedan dos minutos. ¿Tú visualizas un gobierno de transición en Venezuela? Sí, debe haberlo. Pero no lo veo mañana por la mañana. ¿Tú quieres decir que la asamblea, que todavía existe, nombre un gobierno de transición? Sí, sería una de las figuras. Hay una frase venezolana que dice, tarde, piaste, pajarito. Pero eso pudo haber sido el 17. Pudo haber sido. Aun cuando la asamblea no tenga esa facultad legal. Yo no quiero hablar bien de ellos, pero la verdad, si tú ves la velocidad con la que estos... Mira, ellos sesionaron al día siguiente, pasaron a Planador, cambiaron a la fiscal, o sea, ellos se movieron rápido. Y hoy están sesionando a las 11. Ayer yo escuchaba a Aristóbulo Isturi, uno de los nefastos personajes del régimen, a las 11 de la noche, en un programa de radio, decía, me he salido de la asamblea porque estamos ahorita... El madrugonazo de la Corte Suprema de diciembre del 2015. Exacto, en diciembre del 23. Se debe, entre otras cosas, a la ausencia de los diputados de los que estaban muchos de vacaciones y que llegaron en enero a ver cómo ordenaban eso. En crisis y en estrategia, Osvaldo, y con esto cierro mi intervención y gracias por la invitación. No, pero... Se concentran todas las fuerzas en un mismo punto al mismo tiempo. Cuando tú eres mayoría y estás en desbandada, sin orden, una minoría organizada, te puede pasar a una Planadora. Vamos con un ping-pong rápidamente. Vale. Venezuela. Veranza, lucha, fe. Leopoldo. Un líder valioso que hay que cuidar y que ojalá se cuide él también porque dentro de estas cosas que pasan de la habladera y de la coyuntura, a veces los líderes no se dan cuenta que un video mal hecho o que una frase no apropiada puede debilitar todo un trabajo previo. Maduro. Oye, un psicópata. Está loco. Chávez. Bueno, la plaga. Una plaga. Estados Unidos. Una tabla de salvación podría serlo. Y para finalizar, porque he recibido demasiados mensajes de damas que me dicen que él te pregunte, ¿cómo asesorías tú a María Corina para que fuera la candidata? Bueno, se lo diría... Primero yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto a María Corina. Tendría que hacerlo en privado. Yo creo que una de las cosas es que no lo quiero decir en público, porque yo no quiero criticar a... Bueno, son observaciones más que críticas. No, yo creo que a veces toca bajar la intensidad. O bueno, hay que bajársela. Si tú me haces una pregunta concreta, si yo tuviera que decirle algo, yo creo que eso sería un poquito de sosiego. ¿De parte de ella? Claro, para poder interactuar con otros actores que tienen otro tono. En la política hay espacios para todo. Hay espacios para la arenga, hay espacios para venir a este programa a hablar en cierto tono. Hay espacios para los medios internacionales. Hay espacios para las conferencias, como la de hoy en la Católica, que ojalá la pase, que espero verla contigo. Y no todo el tiempo uno puede ser con el mismo ímpetu. Bueno, muchas gracias, J.J., muy amable. Gracias a ti. Ahí te llevas de recuerdo del canal tu jarra, para que cada vez que tomes café recuerda que tuvimos... La tendré. Y repetimos, es color negro, siempre ha sido blanca, pero la mandamos a hacer negro en honor a lo que tú mantienes, por muchos años de estar vestido de luto. Este programa lo podrán ver esta noche a las 10 de la noche en retransmisión. Y continuamos con todo lo que acontece en Caracas en el encuentro de los sectores opositores, sectores de la MUC y de la sociedad civil. Muchas gracias y será hasta el próximo domingo. Gracias a ti y gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.